Mirá, hasta por el momento no sabemos el estado. Lo único que sabemos es que está desde las 10 de la mañana, fehacientemente, que está en quirófano. Él sufrió lesiones en casi todo su cuerpo, ¿verdad? Sí, 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 sí. En ambas piernas. Bueno, bastante comprometido. Pero bueno, siguiendo, luchándola. Esperemos que Dios todavía no se nos lleve. Gracias.